Arte, cultura y creación, tres palabras que se conjugaron para dar la pincelada inicial de lo que fue la inauguración del Simposio Internacional de las Esculturas, actividad cultural que se llevará a cabo desde el 12 hasta el 16 de agosto en la Plaza Mayor de Maipú. Artistas chilenos y argentinos compartieron su experiencia con los asistentes al evento, demostrando las diversas técnicas que existen para trabajar el acero y el mármol travertino. Hoy día estamos iniciando un nuevo orgullo para Maipú, que es la construcción del Boulevard de los Oficios. 11 esculturas van a estar instaladas entre la plaza y el Templo Botío, pero estas esculturas se están haciendo aquí en la plaza, al aire libre, dos semanas, hay 11 escultores chilenos y argentinos que están haciendo al carpintero, a la profesora, a la dueña de casa, al artista, al minero, al pescador. 11 oficios que es un homenaje a los trabajadores y trabajadoras de Chile, lo estamos haciendo aquí en la Plaza Maipú, así que invitarlos a todos a que vengan a la Plaza Maipú, vengan con su familia para que vean cómo se hace la escultura. Aquí están 11 artistas chilenos y argentinos en la plaza, absolutamente gratuito, vale la pena. El encuentro cultural tuvo como un tema central la distinción del trabajador chileno y su constante aporte en los cambios de la justicia social en nuestro país. Estamos muy contentos de inaugurar un nuevo hito en nuestra comuna que sin duda es otro hito de orgullo para todos nuestros vecinos, que es relevar los oficios más importantes que son de nuestro país y por qué no tenerlos en Maipú, una comuna que se proyecta hacia afuera. Queremos hacer una invitación a la comunidad de Maipú a este simposum de escultura chileno-argentino que es del 12 al 26 de agosto. Yo creo que es bonito venir a ver cómo los escultores van a trabajar la piedra, el metal, cómo se van a construir los oficios y yo creo que va a ser una bonita experiencia para la comunidad, para los vecinos disfrutar en vivo y en directo cómo estos artistas tallan la piedra, trabajan el metal para poder finalmente hacer estas esculturas que van a ser los oficios. Así que están todos gentilmente invitados. Ya lo sabe, Maipú y su municipalidad lo esperan a usted y su familia a formar parte de este nuevo evento cultural.